Pulón Irigoyen Arreola Tueros Arreola Tueros Valcázar Celada Presente Burgos Oliveros Burgos Oliveros Cortés Aguirre Cortés Aguirre presente Flores Ramírez Presente Guerra García Campos Guerra García Campos Morante Figari con licencia Porta Latino Avalos Porta Latino Avalos Quinto Sarmiento con licencia Encuentra el congresista accesitario Montalvo Cubas Presente Ramírez García Ramírez García Ramírez García presente Revilla Villanueva Señor secretario Señor secretario Si consigno mi voto Mi asistencia Considerada Congresista Gracias Revilla Villanueva Tello Montes 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 Doroteo Carvajo Doroteo Carvajo Tudela Gutiérrez Presente Garro Lumbreras Presente Congresista Zeta Chunga con licencia Guerra García Campos Guerra García Campos Segundo llamado de lista Vázquez Vela Señora Señora presidente por favor consignar mi asistencia Kelly Porta Latino Muchas gracias Porta Latino Avalos considerada congresista Vázquez Vela Alba Prieto Alba Prieto Pulón Irigoy Arriola Tueros Burgos Oliveros Revilla Villanueva Tello Montes Tello Montes Doroteo Carvajo Doroteo Carvajo Señorita presidenta han contestado a la lista diez señores congresistas contamos con el quórum reglamentario de iniciativa. Bien, gracias señor secretario técnico. Siendo entonces las cinco con catorce minutos del martes cuatro de octubre del dos mil veintidós en la sala Francisco Bolognesi de Palacio de Congreso y en la sala virtual de la plataforma de sesiones TIM se da inicio a la cuarta sesión ordinaria semipresencial de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a empezar con la aprobación del acta. Se pone en consideración el acta de la tercera sesión ordinaria celebrada el veinte de septiembre del dos mil veintidós. La cual ha sido remitida por vía electrónica. Si no existen observaciones se tiene por aprobada. Ha sido aprobada. Pasamos a la sección despacho. Señores congresistas, junto con la citación y agendas se han juntado los documentos enviados y recibidos por la comisión hasta el veintinueve de septiembre del dos mil veintidós para su conocimiento. En caso requieran alguno pueden también solicitarlo al secretario técnico. Informes. Se ofrece el uso de la palabra para que los señores congresistas puedan efectuar informes a la comisión en caso así lo consideren. Se ofrece la palabra. De no haber informes. Pasamos a la sección pedidos. Sí, congresista. Bueno, gracias. Un saludo, presidenta, a todos los colegas congresistas para hacer conocimiento que hoy se va a tocar un predictamen del proyecto de ley quince ochenta y ocho dos mil veintiuno de mi autoría. Y para que me tenga en cuenta el momento antes del debate, quiero que me dé uno minuto para la participación. Gracias, presidenta. Correcto, presidente. Correcto, congresista. En ese momento se le dará entonces el uso de la palabra. ¿Algún congresista desea realizar algún pedido? Bien, pasamos entonces a orden del día. Como primer punto de orden del día, tenemos el debate y la votación del predictamen recaído en el proyecto de ley treinta y uno treinta y dos dos mil veintidós CR, que contexto sustitutorio propone la ley que declara feriado nacional no laborable el día siete de junio, conmemorando la batalla de Arica y el día de la bandera del Perú. Vamos a pasar entonces. Consignada su asistencia, congresista Tello. Gracias, compañera. Vamos a pasar entonces a la exposición de este predictamen y les pediría en todo caso poder prestar atención, señores congresistas, miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, porque este predictamen recae entonces sobre el proyecto de ley ya mencionado, treinta y uno treinta y dos dos mil veintidós CR. El proyecto de ley fue decretado el veintitrés de septiembre del dos mil veintidós a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte como segunda comisión dictaminadora. La Comisión de Trabajo solicitó opinión a las siguientes entidades respecto a la viabilidad del proyecto de ley, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Defensa y a la Presidencia del Consejo de Ministros, siendo que a la fecha no se ha recibido respuesta respecto de las opiniones solicitadas. Luego del estudio del proyecto de ley, se ha concluido que resulta recomendable su aprobación con texto sustitutorio por las siguientes razones que paso a enumerar. En primer lugar, en la Guerra del Pacífico, Arica se convirtió en un área de vital importancia para el ejército invasor. Se requería controlar ese espacio para dominar por completo el Teatro de Operaciones Sur, recobrar su línea marítima, adelantar su base de operaciones de Pizagua, eliminar el último centro de resistencia peruano y romper el enlace entre las fuerzas de la alianza. Arica se encontraba vigilada desde el mar por la escuadra enemiga y el contingente peruano estaba sin posibilidades de recibir refuerzos que permitieran recuperar la zona invadida. En este contexto, el coronel Francisco Bolognesi, consciente de la notoria desventaja, decide combatir junto a sus oficiales hasta el sacrificio. Su decisión traía detrás los sentimientos de honor, cumplimiento del deber, estoicismo y dignidad nacional, valores cívicos que se buscan resaltar con el presente proyecto de ley que estamos exponiendo. Bien, es importante señalar también que en el gobierno del presidente José Simón Pardo Ibarreda se instaura el juramento de fidelidad a la bandera y posteriormente en el gobierno del presidente Augusto Bernardino Leguía se determinó que el 7 de junio de todos los años sería considerado como el Día de la Bandera. Como se puede observar históricamente, el Estado ha buscado revalorar el espíritu patriótico de los peruanos que simularon un 7 de junio de 1880 en el Morro de Arica mediante ceremonias a nivel nacional por el Día de la Bandera. En ese marco, el proyecto de ley tiene por finalidad fortalecer la identidad nacional a través de, uno, la instauración de la ceremonia de renovación del juramento de fidelidad a la bandera, dos, la instauración del concurso nacional anual denominado una epístola en honor a nuestros héroes del Morro, y tres, la declaración del 7 de junio de cada año como feriado no laborable. Cabe señalar que la presente iniciativa legislativa se enmarca en el objetivo uno de la política de Estado, democracia y Estado de Derecho, en cuyo punto tres, denominado afirmación de la identidad nacional, se señala que el Estado se compromete a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro. Brindar importancia a la bandera nacional no es solo un hecho nuevo ni aislado, sino que por el contrario es una práctica instaurada por muchos países quienes reconocen la necesidad de conmemorar y revalorar su bandera como expresión de patriotismo y formación de su identidad nacional. De esta manera tenemos que, por ejemplo, Argentina, en este país, el Día de la Bandera es feriado nacional y se conmemora el 20 de junio de cada año. En Chile se declaró feriado el 7 de junio de cada año en las regiones de Arica y Parinacota por ser una fecha de connotación histórica importancia nacional. En Uruguay se estableció que los 19 de junio de cada año se realizarían en todos los institutos de enseñanza pública y privada el juramento a la bandera. En Ecuador establecieron el 26 de septiembre como Día de la Bandera y en los Estados Unidos el Día de la Bandera se conmemora desde el 14 de junio de 1777. Por otro lado, para la emisión del presente dictamen, se han tomado en cuenta las opiniones emitidas por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre un proyecto de ley de materia legislativa similar, mediante el cual se propuso declarar como feriado el 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho. Si bien dichas opiniones no fueron favorables, se considera que por la trascendencia de la fecha y los fines que el presente proyecto pretende alcanzar, este debe ser aprobado. Respecto al análisis de costo-beneficio, cabe señalar que si bien se generan gastos por el sostenimiento de las remuneraciones en un día no elaborado, para el Estado y para el sector privado, se generan beneficios que justifican la medida. Ello porque se reafirma la unidad de identidad nacional, se generan valores patrios y una mayor conciencia de unidad, y además sirve como dinamizador de la economía por las actividades que podrían realizarse en dicho feriado. Finalmente, el presente proyecto de ley no contraviene la Constitución Política del Estado o las normas del ordenamiento jurídico peruano. En tal sentido, propone modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo número 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, incorporando como feriado el 7 de junio de cada año. Por lo expuesto, entonces, señores congresistas, en mi condición de presidenta de la Comisión de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del reglamento del Congreso, recomiendo la aprobación del presente predictamen recaído en el proyecto de ley 3132-2022-CR, ley que declara feriado nacional el día 7 de junio, conmemorando la batalla de Arica y el día de la bandera del Perú, con el texto sustitutorio que lo acompaña. Vamos a ofrecerle la palabra, entonces, al congresista Roberto Quiabra León. Se encuentra en la plataforma virtual y él es el autor del proyecto de ley 3132. Congresista Quiabra, tiene usted la palabra. Gracias, señorita presidente de la Comisión. Señores congresistas, buenas tardes. A lo que usted muy bien ha expresado, solo me cabe agregar que la bandera es el símbolo patrio que nos identifica y une a todos, tanto fuera como dentro de nuestro país. Y que la renovación del curamento de fidelidad a la bandera cada 7 de junio debe significar para todos los peruanos el asumir el compromiso de fomentar el espíritu de unidad, de tolerancia y de solidaridad como vía para poder encontrar la solución a los problemas nacionales y como una forma de vivir en paz y unidad. Esta es una fecha que nos une a todos los peruanos y yo espero contar con el apoyo de toda la Comisión porque, como bien lo han señalado usted, señorita presidente, lo que genera es identidad nacional y unidad en todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, congresista. ¿Hay algún otro congresista que desee tomar el uso de la palabra? Sí, congresista Guerra García. Estando de acuerdo con lo que ha dicho el congresista Quiavra, solamente quería hacer un señalamiento adicional a lo ya expuesto. Estamos además acá en la sala bolonesia. A comienzos del siglo XX, 1915, si no me equivoco, hubo una guerra, la guerra ruso-japonesa. En esa guerra ruso-japonesa los rusos quisieron defender Port Arthur, que era uno de los sitios mejor fortificados de toda esta zona del Pacífico. Era rusa. Los japoneses asediaron durante varios días a Port Arthur y finalmente el general japonés, no me acuerdo su nombre en este momento, tomó Port Arthur. Dicen que cuando el zar de Rusia recibió el telegrama en el que se enteró que Port Arthur había caído en manos de los japoneses, dijo si en Port Arthur hubiese habido un Bolognesi, Port Arthur no se rendía. Esa es la trascendencia de la imagen de Bolognesi no solamente en nuestro país y en el mundo, me parece justo e importante la propuesta del general que habla, del congresista también. Gracias. Gracias, congresista Guerra García. ¿Algún otro congresista? Bien, agotado el debate, entonces vamos a proceder a la votación. Señor secretario técnico, sirva se llamar a los señores congresistas para que expresen el sentido de su voto. Sí, señora presidenta. Señores congresistas, Bazán Narro. A favor. Cixia Vázquez. A favor. Vázquez Vela. A favor, buenas tardes. Alba Prieto. A favor. Julón Irigoyen. Julón Irigoyen. Arriola Tueros. Arriola Tueros. Valcázar Celada. A favor. Burgos Oliveros. Burgos Oliveros. Cortés Aguirre. A favor. A favor. Flores Ramírez. A favor. Guerra García Campos. Guerra García, a favor. Porta Latino, Ábalos. A favor. Kelly Porta Latino. Montalvo. Cobas. Montalvo, a favor. Ramírez García. señor presidente señor presidente Guamán Coronado accesitario de la bancada de fuerza popular a favor se registra el voto a favor del señor Guamán Coronado por la congresista Zeta Chunga Cruz María Revilla a favor Revilla Villanueva a favor Tello Montes Presidenta Revilla a favor Tello Montes a favor Considerado congresista Doroteo Carvajo Doroteo Carvajo Dudela Gutiérrez a favor Jarrou Love Far ... ... ... ... Gracias, señor presidente. En abstención. 10, 20, 21 o 10 slash 2021 CR, 271 slash 2021 CR, 343 slash 2021 CR, 579 2021 CR, 606 slash 2021 CR, 613 slash 2021 CR, 865 slash 2021 CR, 12, 58 slash 2021 CR, 12, 96 slash 2021 CR y 18, 34 slash 2021 CR. Vamos a pasar a la exposición de este predictamen recomendando a los señores congresistas insistir en esta autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, ley para la formalización, desarrollo y competitividad de los micro y pequeños emprendimientos. Conforme a sus antecedentes, el dictamen de los proyectos que originaron la autógrafa fue aprobado el 28 de febrero del 2021 por unanimidad en la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y también fue aprobado por unanimidad el 17 de junio del 2022 en el Pleno del Congreso. Antes de ingresar al contenido del predictamen, debo expresar el merecido reconocimiento a nuestros emprendedores, nuestras emprendedoras en especial a quienes mediante un micro o pequeño emprendimiento están resolviendo su problema de empleo, procurando el sustento de sus familias y educando con mucho esfuerzo a sus hijos, contribuyendo en la generación de puestos de trabajo para los peruanos que generalmente vienen del interior de nuestra patria y contribuyendo a la reactivación económica del país. Según cifras del Ministerio de Producción, ellos representan el 99% del tejido empresarial. Señores congresistas, mediante la autógrafa observada se aprueba una nueva ley que deroga la Ley 28015, entre otras normas agrupadas en el Decreto Supremo 013-2013 produce tu OMIPE. En consecuencia, la nueva ley está integrada por tres tipos de disposiciones. A. Disposiciones que se trasladan de las leyes agrupadas en el tubo MIPE a la autógrafa con su propio texto, a las que denominamos disposiciones vigentes. B. Disposiciones que se trasladan de las leyes agrupadas en el tubo MIPE a la autógrafa con modificaciones parciales, a las que denominamos disposiciones vigentes modificadas parcialmente. C. Disposiciones incorporadas a la autógrafa por la Comisión Dictaminadora y aprobadas por el Pleno del Congreso, a las que denominamos disposiciones nuevas. B. Según el oficio 246-2022-PR, el Poder Ejecutivo ha formulado observación a 40 disposiciones de la autógrafa. De esta cifra total, 23 recaen sobre normas que se encuentran vigentes, 3 recaen sobre disposiciones vigentes modificadas parcialmente, 13 recaen sobre disposiciones nuevas o incorporadas en la autógrafa, y una sobre un tema que no corresponde emitir pronunciamiento. La Comisión recomienda rechazar de plano las observaciones que recaen sobre disposiciones vigentes, recomienda también rechazar nueve observaciones sobre disposiciones nuevas, y recomienda aceptar parcialmente siete observaciones que tienen implicancia en diez disposiciones. Es decir, en consecuencia, se precisan los artículos 10, 14, 65, 66 y 69, la segunda disposición complementaria final, la única disposición complementaria transitoria, la primera disposición complementaria modificatoria y la única disposición complementaria derogatoria, cuyos textos constan en el texto normativo sustitutorio presentado. Conforme al tercer párrafo del Acuerdo del Consejo Directivo 080-2003-2004-Consejo-CR, al haber aceptado parcialmente algunas observaciones e insistido en la mayoría de artículos observados, corresponde insistir en la autógrafa con un texto sustitutorio que tiene aspectos bastante sustanciales para nuestros emprendedores, por cuya razón felicitamos a los autores de los proyectos dictaminados. Entre dichos aspectos sustanciales destacan la nueva forma de fiscalización en materia laboral, mediante medidas educativas ante la Comisión de Infracciones Leves y en materia tributaria, también para determinadas infracciones, la prevención y acompañamiento a los micro y pequeños emprendimientos para que el actual control no sea solo represivo, la profesionalización, capacitación y asistencia técnica de los emprendedores, la participación de los emprendedores en las oficinas comerciales del Perú en el exterior o sex para fomentar la cultura exportadora, el fomento de la formalización mediante políticas y programas eliminando los costos notariales que pagan nuestros emprendedores o que paga el Estado, extensión de los beneficios de los microemprendimientos a los emprendedores dedicados al expendio de bebidas elaboradas con plantas medicinales, quinoa, maca y kiwicha, denominados emolienteros, que tendrán su propio registro. Creación del registro de políticas, programas y buenas prácticas internacionales sobre micro y pequeños emprendimientos. Asignación de terrenos de propiedad del Estado en sus tres niveles para el desarrollo de parques industriales o zonas industriales destinadas a jóvenes emprendedores, entre otros. Por lo antes expuestos, señores congresistas, recomendamos entonces la aprobación de esta autógrafa con observaciones parcialmente recogidas que recaen en los distintos proyectos de ley ya antes mencionados. En estos momentos vamos también a pedir y ofrecer el uso de la palabra a quien quiera intervenir. Señora Presidenta, he levantado la mano hace un buen rato, pero creo que no se fijan de quién levanta la mano. Por favor, si me puede dar el uso de la palabra. Sí, estaba terminando de exponer. Congresista, tiene usted la palabra ahora. Adelante. Solamente quería dejar en constancia mi voto, que lo he escrito por chat. Mi audio no, no, al parecer no funcionaba, o sea, no reaccionaba cuando le daba clic a favor de la aprobación del proyecto, este, el número 31-32-2022. Entonces quería dejar en constancia. Está en el chat también, pero al parecer no lo han leído, no lo han dicho en voz. Entonces, simplemente para recalcarlo. Gracias. De nada, congresista. Se toma en cuenta su voto. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Ah, congresista Guerra García. Me disculpa, adelante. Gracias, Presidenta. Sí. Sí. Solamente para remarcar la importancia de esta norma en la que se han recogido varias sugerencias de varios congresistas y creo que lo importante es señalar que hemos confluido de diferentes bancadas, de los opositores, de los opositores, de los opositores, del oficialismo, del no oficialismo, y que esta mirada en común sobre la pequeña y microempresa es muy importante. El poner al Estado en apoyo de la pequeña y microempresa es bueno, porque en la mayoría de casos el Estado es lamentablemente el enemigo del emprendimiento en varias modalidades. Acá se recogen varios temas de alertas educativas, como se ha señalado, los temas de parques industriales, los temas de capacitación y los temas de oportunidades también de formalización. Y es importante que avancemos rápidamente en esto. Me parece de mucha importancia lo que vamos a proceder. Espero aprobar esta tarde. Gracias, congresista Guerra García. ¿Algún otro congresista? Bien, si no hay ninguna otra intervención, vamos entonces a proceder a la votación. Señor secretario técnico, sírvase a llamar a los señores congresistas para que expresen el sentido de su voto. Señores congresistas, Bazán Narro. A favor. Cixia Vásquez. Vázquez Vela. A favor. Alba Prieto. Alba Prieto. A favor. Ulón Irigoy. Ulón Irigoy. Ulón Irigoy. Valcázar Celada. A favor. Burgos Oliveros. Burgos Oliveros. Cortés Aguirre. Cortés Aguirre, a favor. Flores Ramírez. A favor. Guerra García Campos. Guerra García, a favor. Guamán Coronado. Guamán Coronado. Porta Latino Ávalos. Porta Latino Ávalos. Ávalos. Señor secretario. Contalbo Cubas. Por favor. Quiero dejar. Contalbo Cubas. A favor. Hay un chistrado ahí en su local. Señor secretario. Congresista Ramírez. Congresista Tania Ramírez. Quiero dejar en constancia mi voto a favor. Tengo que ingresar a votar a otro grupo, a esta otra cohibición. Gracias. Considerada congresista. Señor secretario técnico. Revilla Villanueva. Revilla Villanueva. Tello Montes. Tello Montes. Tello Montes, a favor. Doroteo Carvajo. A favor, señor secretario. Ludela Gutiérrez. A favor. Yarrow Lumbreras. A favor. Burgos Oliveros. Con el sistema Guamán Coronado. A favor. Guamán Coronado. A favor. Burgos Oliveros. Señor secretario técnico. Por favor. Consenar mi voto. A favor. Kelly Portalatino. Congresista Portalatino. A favor. Contestó. Contestó. Congresista Arriola Tueros Presente En el sentido de su voto, congresista Ah A favor, a favor, por favor, a favor Revilla a favor Burgos Oliveros, a favor Congresista Revilla Villanueva, a favor, Burgos Oliveros, a favor Se han registrado Señorita Presidenta, 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención Bien, gracias Secretario Técnico Entonces el predictamen de insistencia En la autógrafa observada ha sido aprobado por unanimidad Vamos a pasar entonces al tercer punto del orden del día Tenemos El debate y la votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 936-2021-CR Que contexto sustitutorio propone la ley que modifica el artículo 53 del decreto ley 19.990 Para eliminar la discriminación en el acceso a la pensión de viudés Señores congresistas Miembros de esta comisión Voy a pasar entonces a exponer este presente predictamen Que recae en el proyecto de ley mencionado Mediante dicho proyecto Se propone modificar el artículo 53 del decreto ley número 19.990 A fin de eliminar la discriminación en el acceso a la pensión de viudés En el sistema nacional de pensiones Regulado por el decreto ley número 19.990 El proyecto de ley fue decretado el 15 de diciembre del 2021 A la Comisión de Trabajo como única comisión dictaminadora La Comisión de Trabajo solicitó opinión a las siguientes entidades Respecto a la viabilidad del proyecto de ley Al Ministerio de Economía y Finanzas A la Oficina de Normalización Previsional Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú A la fecha solo hemos recibido respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Y de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú Luego del estudio del proyecto de ley Se ha concluido que resulta recomendable su aprobación Contexto sustitutorio por las siguientes razones El derecho a la seguridad social es un derecho humano fundamental Una poderosa herramienta para combatir la discriminación Y un instrumento esencial para reducir la pobreza Y promover la inclusión social Su objetivo es garantizar la seguridad de los ingresos Y el apoyo en todas las etapas de la vida Prestando especial atención a aquellos que resulten más vulnerables A nivel internacional El derecho a la seguridad social se encuentra recogido En numerosos instrumentos de derechos humanos Tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Así como el Convenio 102 de la OIT Ahora bien El concepto general de seguridad social Abarca dentro de sí A un concepto más particular El de la pensión El Tribunal Constitucional Peruano A través de la sentencia número 050-2004-AITC Ha reconocido la relación que existe Entre el derecho a la seguridad social Y el derecho a la pensión Y ha señalado incluso Que la garantía de la vigencia de la pensión Es el mismo derecho a la seguridad social En la referida sentencia También el Tribunal desarrolla el contenido esencial Del derecho a la pensión Concluyendo que uno de ellos Es el derecho a no ser privado Arbitrariamente de ella Por otro lado El derecho a la igualdad Ha sido recogido también En la Declaración Universal de los Derechos Humanos Y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Señalando en ambos casos que Abro comillas La ley prohibirá toda discriminación Y garantizará a todas las personas Protección igual y efectiva Contra cualquier discriminación Por motivos de raza Color Sexo Idioma Religión Opiniones políticas O de cualquier índole De origen nacional Social Posición económica Nacimiento O cualquier otra condición social A nivel constitucional El principio Derecho de igualdad Es reconocido En el artículo 2 Inciso 2 De la Constitución Política Del Perú Y ha sido desarrollado Por nuestro Tribunal Constitucional Al concluir Que este derecho Tiene dos facetas Igualdad ante la ley E igualdad en la ley Habiendo dicho lo anterior En el presente caso El artículo 53 De la ley 19.990 Recoge un trato desigual Arbitrario Y discriminatorio Que es atendida Por el proyecto de ley En efecto Con relación a la pensión De viudés Primero para que la mujer Puede obtenerla Puede encontrarse sana A cualquier edad En cambio Si el hombre se encuentra sano Solo puede obtenerla A partir de los 60 años de edad Y en segundo lugar La mujer Puede haber contraído matrimonio O establecido unión de hecho Con una persona De hasta 60 años de edad Mientras que al hombre Se le exige haber contraído matrimonio O establecido unión de hecho Con una persona De hasta 50 años de edad En tercer lugar La mujer puede acceder A dicha pensión Aunque no haya Despendido económicamente De su causante Y por el contrario El hombre sano No puede obtener pensión De viudés Si no ha dependido Económicamente De su causante De esta forma Se vulnera el contenido Esencial del derecho A la pensión Conforme lo señalado Por el tribunal Constitucional En tanto Se les está privando Arbitrariamente De ella A un colectivo de personas Por el hecho De ser hombres El proyecto de ley Busca reparar Esta desigualdad Contenida en la 19.990 Eliminando los requisitos Específicos Contenidos en su artículo 53 Para que el cónyuge Sobreviviente El hombre Pueda acceder A la pensión De viudés En las mismas condiciones Que la cónyuge Sobreviviente Mujer De esta manera Se estipula Que tienen derecho A la pensión Por viudés El o la cónyuge Integrante O integrante De la unión De hechos Sobreviviente De la persona Fallecida Asegurada O pensionista Además Se eliminan Los requisitos Que eran exigidos Únicamente Al cónyuge Hombre Y se ha equiparado El requisito De la edad Mínima Para haber contraído Matrimonio Estableciéndose En 60 años Tanto para los hombres Como para las mujeres La presente iniciativa Legislativa También encuentra Su sustento En las políticas De estado Del acuerdo Nacional Así Se relaciona Con la decimoprimera Política Denominada Promoción De la igualdad De oportunidades Sin discriminación Que establece Que el estado Abro comillas Combatirá toda forma De discriminación Promoviendo la igualdad De oportunidades Cierro comillas Y con la decimotercera Política denominada Acceso universal A los servicios De salud Y a la seguridad Social En la cual Se dispone Que el estado Abro comillas Nuevamente Promoverá El acceso universal A la seguridad Social Y fortalecerá Un fondo De salud Para atender A la población Que no es asistida Por los sistemas De seguridad Social Existentes Cierro comillas Se ha recibido Además La opinión Del Ministerio De Economía Y Finanzas Quien concluye Que aprobar La propuesta Legislativa Ocasionaría La suspensión De los requisitos Para acceder A la pensión Estimándose Un costo fiscal Nominal De 10.000 soles En el primer año El cual aumentaría A 133.000 soles En el año 20 Lo que implicaría Ocurrir en el uso De mayores recursos Del tesoro público Sobre el particular Cabe señalar Que los 10.000 soles Que se gastarán En el año Uno Luego de implementado El proyecto de ley Conforme a lo señalado Por el Ministerio De Economía Y finanzas Equivale tan solo Al 0.0003% De su presupuesto Institucional modificado Para el año 2022 En ese sentido Teniendo en consideración Que el proyecto De ley Tiene como objetivo Eliminar el tratamiento Discriminatorio Entre varones y mujeres Para el acceso A la pensión De viudés Y que el derecho A la seguridad social Está previsto En tratados internacionales Y la constitución Política del Perú Como garantía Del derecho A la pensión El beneficio Que se consigue Con la aprobación Del presente proyecto De ley Es mucho mayor Por otro lado Debe tenerse presente Que con fecha 5 de agosto Del 2020 El Tribunal Constitucional Emitió la sentencia Recaída En el expediente Número 0600617 2017 PA Tc Declarando que El estado De cosas Inconstitucional Del artículo 53 Del decreto De ley Número 19990 Por incurrir En discriminación A razón del sexo A razón del sexo Indicando que El poder legislativo Debería adoptar Las medidas adecuadas Para corregir Dicho estado En el plazo De un año En tal sentido Se tiene un mandato Constitucional Que respalde El proyecto de ley Y que le otorga El carácter de urgente Por lo expuesto Entonces Señores congresistas En mi condición De presidenta De la comisión De trabajo Y seguridad social Les pediría Y recomendaría La aprobación Del presente Predictamen Recaído En el proyecto De ley 936 2021 CR Ley que elimina La discriminación En el acceso A la pensión De viudés Regulada En el decreto Ley número 19990 Con el texto Sustitutorio Presentado Vamos entonces A pasar A las intervenciones De los señores Congresistas Se ofrece El uso De la palabra La congresista Ramírez Me parece Tiene la mano Alzada Congresista Ramírez Sí Presidenta Sí La escuchamos Gracias Señora presidenta Resulta coherente Establecer un criterio De igualdad Tanto en mujeres Como en hombres Y esta propuesta Pues Enerva dicho criterio De equivalencia ¿No? Que la constitución Ampara Por lo tanto Aplaudo Que desde esta comisión Se examinen Propuestas Que tienen que ver Con la seguridad social Más aún Sin Si dichas propuestas En este caso Como la que estamos En estos momentos Tratando Tienen sustento Constitucional Según la sentencia Del Tribunal Constitucional Radica En el expediente 617 2017 En donde Se inaplica El artículo 53 De la ley 19.990 Por Advertirse Advertirse Un trato Desigual Por razones De sexo Entonces Señora Presidenta Es motivo De apoyo Y sustento Cautelar Los derechos De las personas ¿No? En este caso Tanto de hombres Como mujeres Muchas gracias Bien Gracias Congresista Ramírez Tiene el uso De la palabra También el congresista Autor Del proyecto De ley 936 2021 El congresista Juan Burgos Oliveros Congresista Congresista Burgos Sí 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 Presidenta Tiene la palabra Adelante Sí 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 Presidenta Yo como autor De esta De este Proyecto de ley El proyecto De ley 936 2021 De mi autoría Tiene por objeto Aplicar El derecho De igualdad En el acceso A la pensión De viudés Regulada Por el decreto Ley 19 990 El sistema Nacional De pensiones Regulado Por el decreto Ley 19 990 Tiene por objeto Otorgar Cinco prestaciones Como son Jubilación Dos Invalidez Viudez Orfandad Y ascendencia Respecto a la pensión De viudez El decreto Ley 19 990 Estipula En su artículo 53 Tiene derecho A pensión La cónyuge O integrante Sobreviviente De la unión De hecho Del asegurado O pensionista Fallecido Y el cónyuge O integrante De la unión De hecho Inválido O mayor De 60 años Del asegurado O pensionista Fallecida Que haya estado A cargo De esta Siempre Que el matrimonio O unión De hecho Se hubiera celebrado Por lo menos Un año Antes del fallecimiento Del causante Y antes De que este Cumple 60 años De edad Si fuese hombre O 50 años Si fuese mujer O más de dos años De antes Del fallecimiento Del causante En caso Que el fallecimiento Del causante Se haya producido Por accidente Que tengan O hayan tenido Uno o más hijos Comunes Y que la cónyuge O integrante De la unión De hecho Se encuentre En estado Grávido A la fecha Del fallecimiento Del asegurado El magistrado Del tribunal Constitucional Doctor Espinosa Saldaña Barrera Indicó De manera Didáctica En su fundamento En su fundamento Esgrimido En el expediente 617 2017 Los principales Criterios Desiferenciadores Que vulneran El derecho De igualdad La resolución Del tribunal Constitucional Motivó Además La declaración De un estado De cosas Y constitucional Por discriminación Por motivo De sexo Observado En el artículo 53 Del decreto Ley 1990 Indicando Que el poder Legislativo Debería adoptar Las medidas Adecuadas Para corregir Dicho estado En el plazo De un año De acuerdo A la sentencia En mención En el artículo 53 Del decreto Ley 1990 Representa Una diferenciación Arbitraria Entre varón Y mujer Para acceder A la pensión De violencia Que evidencia Una vulneración Al derecho A la igualdad Ante la ley Reconocido Por nuestra Constitución Política Del Perú Lo que sin En duda Debe corregirse Situación Que debe Subsanarse Con esta ley Por lo tanto Señora Presidenta De la Comisión De Trabajo Y Seguridad Social Y por su intermedio Invoco A mis colegas Congresistas A aprobar Este proyecto De ley Por ser De justicia Muchas gracias Gracias Cixia Vázquez A favor Señor Secretario Vázquez Vela A favor Alba Prieto A favor A favor Lón Yrigoy Lón Yrigoy Arriola Tueros A favor Y por favor Consigue mi asistencia Gracias A favor Valcázar Celada A favor Burgos Oliveros Señor Presidenta A favor Ya pues Ande yendo Ya Listo Congresistas Por favor Se le solicita Apagar el micro Para poder proceder Con la votación Burgos Oliveros A favor Cortés Aguirre Cortés Aguirre A favor Flores Ramírez A favor Guerra García Campos Guerra García A favor Guamán Guamán Coronado Guamán Coronado A favor Portalatino Ábalos A favor Montalvo Cubas Montalvo Cubas A favor Ramírez García Villanueva Revilla Villanueva Villanueva A favor A favor Tello Montes Tello Montes Tello Tello Montes A favor Doroteo Doroteo Carbajo A favor señor secretario Tudela Gutiérrez Gutiérrez A favor Yarrow Lumbreras A favor Señorita presidenta se han registrado 19 votos a favor cero votos en contra y cero votos en abstención Gracias señor secretario técnico el predictamen recaído entonces en los proyectos en el proyecto de ley novecientos treinta y seis dos mil veintiuno cr ha sido aprobado por unanimidad pasamos ahora al cuarto punto del orden del día y tenemos el debate y la votación del predictamen recaído en los proyectos de ley cuatrocientos ochenta dos mil veintiuno cr y quince ochenta y ocho dos mil veintiuno cr que contexto sustitutorio propone la ley que establece la aplicación criterios periodicidad y procedimiento para determinar la remuneración mínima vital el proyecto de ley cuatrocientos ochenta dos mil veintiuno cr fue decretado el veintiuno de octubre del dos mil veintiuno a la comisión de presupuesto y cuenta general de la república en calidad de primera comisión dictaminadora y el doce de abril del dos mil veintidós a la comisión de trabajo y seguridad social en calidad de segunda comisión dictaminadora por su parte el proyecto de ley quince ochenta y ocho dos mil veintiuno cr fue decretado el cuatro de abril del dos mil veintidós a la comisión de trabajo en calidad de única comisión dictaminadora esta comisión solicitó opinión respecto a la viabilidad de los proyectos de ley a las siguientes entidades al ministerio de trabajo al ministerio de economía al ministerio de justicia a la presidencia del consejo de ministros a la defensoría del pueblo a la autoridad nacional de servicio civil a la asamblea nacional de gobiernos regionales a la asociación de municipalidades del perú a la confederación general de trabajadores del perú a la central autónoma de trabajadores del perú a la central única de trabajadores del perú y a la central autónoma de trabajadores del perú y confederación de trabajadores del perú se obtuvo respuesta de las siguientes entidades respecto al proyecto de ley cuatrocientos ochenta dos mil veintiuno cr el ministerio de economía y finanzas señaló mediante oficio número seiscientos sesenta y tres dos mil veintidós e f diez punto uno observación a la referida propuesta legislativa pues no considera la normativa vigente respecto del proyecto de ley quince ochenta y ocho dos mil veintiuno cr el ministerio de trabajo y promoción del empleo indicó mediante oficio número cero siete cuarenta y cuatro dos mil veintidós mtp slash uno que la referida propuesta legislativa no es viable pues carece de sustento técnico luego del estudio de ambos proyectos de ley y teniendo en consideración las opiniones remitidas por parte de las entidades y organizaciones señaladas se ha concluido que resulta recomendable su aprobación contexto sustitutorio las razones por las cuales se ha llegado a tal conclusión son las siguientes a nivel constitucional el artículo veinticuatro de la constitución política del perú establece que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual y que las remuneraciones mínimas que regulan o se regulan por el estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores además en el numeral siete punto nueve del artículo siete de la ley veintinueve tres ochenta y uno ley de organización y funciones del ministerio de trabajo y promoción del empleo se establece como función exclusiva de este ministerio fijar y aplicar los lineamientos para la política de remuneraciones mínimas de acuerdo con la organización internacional del trabajo el salario mínimo es la cuantía mínima de remuneración que un empleador deberá abonar a sus asalariados por las prestaciones que ellos hayan efectuado durante un determinado periodo sin que dicha cuantía pueda ser rebajada mediante convenio colectivo ni acuerdo individual o it dos mil catorce así la finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas estableciendo un piso salarial actualmente la remuneración mínima vital es de mil veinticinco soles recientemente aumentada en mayo del dos mil veintidós luego de más de cuatro años de estancamiento en novecientos treinta soles si bien la discusión sobre los efectos de los aumentos del salario mínimo es diversa y mixta si existe consenso pleno respecto a que el correcto ajuste del salario mínimo debe pasar necesariamente por criterios técnicos que incorporen el aumento del costo de vida el desempeño económico la canasta básica familiar y las necesidades de los trabajadores oite dos mil quince asimismo respecto a los esquemas de determinación en los países de la región la mayoría de los países en latinoamérica cuentan con mecanismos técnicos de determinación de la remuneración mínima y con una periodicidad anual así como la consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados sobre la propuesta legislativa planteada tomando en consideración el proyecto de ley cuatrocientos ochenta dos mil veintiuno cr que extiende la aplicación de la remuneración mínima vital para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad pública y el proyecto de ley quince ochenta y ocho dos mil veintiuno cr que establece la remuneración mínima vital con relación a la unidad impositiva tributaria el presente dictamen predictamen plantea un texto sustitutorio que incluye a estos dos proyectos de ley de conformidad con lo señalado este texto entonces propone un mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima que incluya en primer lugar la aplicación de la rmb la remuneración mínima vital en segundo lugar la periodicidad de su aplicación en tercer lugar los criterios técnicos a considerar en la fijación en cuarto lugar el procedimiento de aplicación y finalmente en quinto lugar el rol del consejo nacional de trabajo y promoción del empleo sobre su aplicación sobre la aplicación de la remuneración mínima vital el presente texto sustitutorio recoge la iniciativa del proyecto de ley cuatrocientos ochenta dos mil veintiuno cr que extiende la aplicación de la remuneración mínima para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad pública si bien el mef opinó negativamente su opinión se fundamenta en este aspecto en una lectura inadecuada de los artículos 45 y 48 del decreto legislativo 276 que lo que hacen es prohibir sistemas de reajuste automático sobre la base de la remuneración mínima y acotar así las remuneraciones a lo establecido en los contratos carecer de una normativa clara ha generado que miles de trabajadores del sector público perciban ingresos por debajo del mínimo vital lo que atenta contra estándares mínimos de dignidad esta situación a nuestro parecer no debe continuar ya que nadie por el solo hecho de laborar en el sector público debe percibir ingresos por debajo de la remuneración mínima vital eso supone también una grave afectación al principio de igualdad la igualdad debe entenderse como una aspiración normativa un estándar básico del contenido de la dignidad humana por lo tanto es imprescindible que se elimine esa discriminación legal que aparta a los trabajadores del sector público de una garantía mínima de vital importancia respecto de la periodicidad de los incrementos de la remuneración mínima vital se señala la importancia de que los agentes económicos tanto empleadores como trabajadores tengan certeza de la oportunidad en la que se incrementará la remuneración mínima de esta forma los empleadores podrán prever sus costos y realizar o planificar los ajustes del caso en su estructura financiera los trabajadores tendrán claridad de cuándo y en cuánto se incrementaría su remuneración por ello estamos proponiendo establecer una periodicidad anual para la determinación de la remuneración mínima vital esta periodicidad es ampliamente la más utilizada en las principales economías de la región se usa en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en México, entre otros países con esta periodicidad se busca entonces que el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben la remuneración mínima no se vea afectado por periodos muy largos y que el monto del incremento que resulte de criterios técnicos no se acumule y se convierta en una carga demasiado elevada que pueda generar dificultades a las empresas, sobre todo a las de menor tamaño sobre los criterios para determinar la remuneración mínima vital en línea con la limitación de la discrecionalidad para la determinación de la remuneración mínima se deben considerar criterios técnicos de variables que sean de público conocimiento de manera que la discusión pública pueda ser contrastada que tengan relación directa con la materia para que así se tengan en cuenta las necesidades básicas de los trabajadores como lo son el costo de vida y las cargas impositivas y factores económicos como el nivel de precios y el crecimiento económico los criterios técnicos que se están proponiendo son los siguientes en primer lugar la inflación promedio anual la inflación reduce el valor real de los salarios a medida que transcurre el tiempo el aumento del nivel general de los precios es el criterio que se considera con más frecuencia para decidir los ajustes del salario mínimo en la región y en el mundo en segundo lugar la evolución del producto bruto interno se debe asegurar la alineación entre el desempeño económico nacional y el monto de la remuneración mínima vital para así evitar posibles efectos negativos de dicho reajuste que perjudiquen el mercado laboral en un contexto de elevado crecimiento económico la remuneración mínima vital presentaría gran espacio para incrementarse sin mayor problema sin embargo si la economía se desacelera un eventual incremento de la remuneración mínima debería ser restringido en tercer lugar el costo de la canasta básica familiar el costo de la vida de las familias es un criterio fundamental en la determinación de la remuneración mínima vital según los propios criterios que recomienda la OIT es innegable la relación directa entre este criterio y los estándares mínimos de dignidad de los trabajadores y en cuarto lugar el cuarto criterio técnico es el incremento del valor de la unidad impositiva tributaria los incrementos de esta unidad de referencia pueden suponer un perjuicio en la carga punitiva que sufren los trabajadores que perciben ingresos marcados por la remuneración mínima vital el Instituto Nacional de Estadística Informática el INEI ha brindado información sobre la canasta básica familiar y el PBI real del año previo al ajuste el Banco Central de Reserva de Perú da información de la inflación anual promedio y la unidad impositiva tributaria la OIT se publica por decreto supremo cada año respectivamente por lo tanto todos estos criterios son de conocimiento público sobre los procedimientos para determinar la remuneración mínima vital uno de los objetivos de esta iniciativa legislativa es establecer mayor predictibilidad e institucionalidad para determinar la remuneración mínima vital por ello se plantea un procedimiento con plazos y se resalta la importancia del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo en ese sentido se establece que durante los primeros cuatro meses de cada año el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo discutirá la determinación de la remuneración mínima vital y elaborará un informe el ministro señalando que de lograrse un acuerdo por unanimidad este acuerdo tendrá carácter vinculante para el Poder Ejecutivo pero se prevé también que si no hubiera acuerdo el Poder Ejecutivo tenga hasta el 1 de julio del año respectivo para determinar la nueva remuneración mínima vital mediante decreto supremo tomando en cuenta el informe del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo por último es importante incidir en que se plantea reforzar el rol central que tiene el Consejo Nacional de Trabajo en la determinación de la remuneración mínima vital estableciendo la imperatividad frente al Poder Ejecutivo de los acuerdos por unanimidad que allí se alcancen y estableciendo también que cualquier propuesta de modificación de la presente norma que sea producto de esos acuerdos deba deberá ser tramitada por el Poder Ejecutivo como una iniciativa legislativa de dicho poder del Estado es por ello congresistas entonces por lo expuesto que recomendamos la aprobación de los proyectos de ley 480-2021-CR y 1588-2021-CR con el texto sustitutorio remitido a sus despachos vamos a abrir entonces el uso de la palabra y están aquí también los autores de los proyectos de ley antes mencionados vamos a ofrecerle el uso de la palabra al congresista Luis Aragón Carreño autor del proyecto de ley 480-2021 adelante congresista le pedimos al congresista puede activar su micro por favor para poder escucharlo congresista Aragón está con la mano levantada bien mientras esperamos que se resuelva señora presidenta buenas noches muchas gracias por darme luz solamente quiero decir lo siguiente brevemente señora presidenta de la comisión colegas todos quiero ante todo agradecer el haberse dictaminado este proyecto de ley de mi autoría 480-2021 cuya fórmula legal ha sido recogida el cual dispone la igualdad de la remuneración entre los sectores público y privado esta iniciativa busca uniformizar las normas sobre remuneración mínima vital indistintamente que las personas trabajadoras laboren en el sector privado o en el sector público el proyecto de ley pretende corregir esta desigualdad que las normas han generado en cuanto a los trabajadores sujetos al régimen privado con los del régimen público no puede haber ninguna diferencia siendo que la remuneración señora presidenta colegas de estos últimos contraviene es decir del sector público contraviene muchas veces los derechos fundamentales que regula la constitución del estado entonces el propósito es que los incrementos de esta remuneración mínima vital que perciben los trabajadores que elaboran en el sector privado decretados por el gobierno resulten también aplicables a los trabajadores del sector público esto nos estamos refiriendo a los regímenes de la 276 y del CAS el 1057 tenemos que tener en cuenta el artículo 24 de la constitución del estado el trabajador señora presidenta tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual entonces como señala bien el dictamen del MEF el MEF si bien es cierto dice que la remuneración mínima vital alcance tanto a trabajadores del sector privado como público igualando la condición de ambos tipos de trabajadores es pertinente acotar que tiene que haber el principio y el derecho de igualdad eso es fundamental y en tal sentido de no discriminación recogido en el artículo 2 inciso 2 de la carta magna por ello es necesario la aprobación de este dictamen para dejar de lado ese trato diferenciado que hoy tienen los trabajadores del sector público con el sector privado en tal sentido estimados colegas solicito su voto a favor de esta iniciativa no puede haber discriminación colegas entre los trabajadores del sector público con el sector privado eso hay que tener en cuenta muchas gracias señora presidenta pido el apoyo voto favorable muy gentil buenas noches gracias congresista Aragón tenemos aquí también de manera presencial a el autor del proyecto de ley 1588 2021 el congresista segundo montalvo congresista tiene la palabra gracias presidenta el saludo presidenta a todos los congresistas presentes virtualmente también y respecto al proyecto de ley 1588 2021 de mi autoría que está acumulado que tiene por finalidad poner en agenda del país un tema pendiente como es el de establecer y llegar a tener un salario mínimo considerable que proteja a los trabajadores contra el pago de remuneraciones que desde mi punto de vista no es suficiente la existencia de una remuneración salarial mínima bajo los criterios adecuados ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución de los frutos del progreso de un país y que se pague un salario mínimo vital a todos quienes tengan empleo y necesitan esta clase de protección los salarios mínimos colegas congresistas también pueden ser un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualdad incluyendo las disparidades que existen entre hombres y mujeres con el transcurso del tiempo la finalidad del salario mínimo se ha transformado y este ya no se considera simplemente como herramienta de política aplicable de forma selectiva en algunos sectores de bajos salarios sino que se ha convertido en un instrumento de cobertura mucho más amplia colegas congresistas son varias definiciones de salarios vitales o mínimos que se refieren constantemente a ellos como salarios que permiten a los trabajadores cubrir sus propias necesidades y las de las personas a su cargo por ejemplo las necesidades básicas que son estudiadas incluyen vivienda alimento el cuidado infantil educación transporte asistencia sanitaria impuestos ahorro para compras a largo plazo y emergencias u otras necesidades básicas también existen cuatro metodologías para medir el salario vital por ejemplo uno el umbral nacional de pobreza establecido por los gobiernos dos el concepto de canasta básica de alimentos suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia de acuerdo con que debe aportar una dieta de entre dos mil quinientas y tres mil calorías por persona al día tres el concepto de canasta básica de alimentos extrapolada que utiliza como base de medición el gasto en comida de un consumidor medio multiplicando por el número de personas cuatro el valor de ingresos relativos basados en el salario medio por hora de un país la mitad de ese salario medio considerable es demasiado bajo de estas cuatro metodologías el sistema actual viene utilizando solamente una por lo que el ciclo económico colegas congresistas donde muestra como la piedra angular y central a la familia se puede evaluar siempre el nivel del poder de adquisición gasto calidad de alimentación entre otros por lo que la propuesta de mi autoría se basa en que como sabemos colegas congresistas la unidad impositiva tributaria es el valor en soles establecido por el estado para determinar impuestos infracciones multas y otros aspectos tributarios similar a decir ingresos definiendo un valor económetro a medida económica que el estado establece para que de acuerdo con el análisis se defina el nuevo valor cada año pues existe una relación directa entre la variable inflación con la variable producto bruto interno y con la canasta básica familiar y toda esta con la unidad impositiva tributaria por lo que espero que los colegas congresistas apoyen con su voto para estos parámetros que son necesarios tener en cuenta para ir actualizando el mínimo vital hacia un sueldo más justo colegas congresistas pidiendo su votación a favor de este predictamen muchas gracias presidenta gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista isabel cortés gracias presidenta por su intermedio presidenta considero que este dictamen es viable porque actualmente no se tiene no no se tienen criterios unificados para determinar la renumeración mínima vital para el sector público y privado los cambios sólo se dan para el sector privado cuando debería ser para todos porque el criterio de la renumeración mínima vital está relacionada con garantizar condiciones mínimas de vida digna para los trabajadores por lo tanto presidenta cualquier aumento que corresponda a la subida de los indicadores económicos debería aplicarse para ambos para ambos casos privado y público por todo eso estoy de acuerdo con el dictamen sin embargo podemos hacer precisiones que tiene que ver con especificar que ningún trabajador de cualquier régimen laboral puede recibir un sueldo inferior a la renumeración mínima vital ello es importante presidenta dado que he recibido denuncias de trabajadores del régimen 276 cuya renumeración total es inferior al sueldo mínimo quien puede vivir con esa renumeración además tendría que especificarse una disposición complementaria que indique un mecanismo para que se adecúen las disposiciones de la presente ley a todos los trabajadores reincorporados judicial judicialmente que reciben menos del sueldo mínimo esto es muy importante este presidenta muchos trabajadores que han sido reincorporados por mandato judicial por ejemplo en diversas empresas tanto como público y privado el empleador no les ni siquiera les da el pago del sueldo mínimo les reincorpora sí pero con un sueldo menos que el mínimo entonces esto esta ley es muy importante muchas municipalidades pueden ponen trabas para incrementar el sueldo a estos trabajadores bajo la falacia de que eso nunca fue contemplado por el juzgado claro pues eso eso es lo que por ejemplo en las municipalidades que son reincorporados por mandato judicial no buscan esa argucia de decir no es que el poder judicial no no especifica no indica de que de que del sueldo que te tengo que pagar no así que yo te pago lo que quiero así que menos que sueldo mínimo y eso es es este perjudicial para el trabajador generando una situación de de vulneración a los trabajadores salvo salvo estas precisiones que no buscan oponerse al predictamen sino complementarlo mi voto es a favor y muchas gracias presidenta gracias congresista cortés tiene la palabra la congresista tudela gutiérrez y luego el congresista guerra garcía gracias 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 presidenta quisiera iniciar mi intervención primero manifestándome a favor de la propuesta del congresista aragón es decir que haya igualdad remunerativa entre sector público y privado sin embargo basta con revisar el texto sustitutorio del presente predictamen para darse cuenta de que la propuesta del congresista aragón no ha sido incluida en el texto sustitutorio y la comisión principal del proyecto del congresista aragón es la comisión de presupuesto que estoy segura y espero pueda aprobar la propuesta del congresista aragón el presente predictamen únicamente recoge lo planteado en el proyecto de ley 1588 y las opiniones que se han recibido relacionadas a la materia han sido ambas negativas por un lado del ministerio de trabajo ha indicado que la propuesta no sería viable y la cámara de comercio de lima también se ha manifestado en contra de la propuesta por carecer de sustento técnico es decir el proyecto ha sido desaprobado por los organismos especializados tanto del sector público como del sector privado y digamos todas las opiniones que se cuentan respecto a esta materia son negativas además de la lectura del predictamen veo con suma preocupación que se establezcan criterios taxativos antitécnicos de cómo calcular la remuneración mínima vital y que además se le dé un tratamiento de mera opinión al informe técnico que puede emitir el Consejo Nacional de Trabajo cuando el Consejo Nacional de Trabajo no llegue a un acuerdo unánime actualmente el monto de la remuneración mínima vital se da sobre la base del análisis básicamente de los índices de inflación subyacente que no es lo mismo que la inflación general y los índices de productividad de nuestra economía para que el incremento de la remuneración refleje el desempeño económico de nuestro país es decir incluir el costo de la canasta básica familiar como criterio finalmente termina distorsionando y falseando el análisis al no obedecer a factores realmente objetivos como si podría ser la inflación promedio además es importante señalar que el PBI la tasa de crecimiento del PBI no constituye un criterio fijo y suficiente sobre el cual se pueda medir la productividad de un país y de hecho cada vez existen más detractores de utilizar ese criterio para poder establecer un alza de la remuneración mínima vital es un dato que efectivamente puede ser útil pero en contraste con el análisis y la medición de otros factores determinados por los especialistas en la materia entonces claramente la inflación entendida en términos generales no es un indicador técnico que sea útil para poder medir un incremento en la remuneración mínima vital y menos aún en el monto de la UIT entonces justamente por eso es importante que cuando se discute un aumento en la remuneración mínima vital en el marco del Consejo Nacional de Trabajo el informe que se emita deba tener carácter vinculante y este no puede ser únicamente utilizado como una opinión por parte del Ministerio de Trabajo cuando no se acuerde algo por unanimidad si nosotros permitimos eso en el fondo estamos abriendo a la puerta que el Ministerio de Trabajo pueda aumentar la remuneración de manera unilateral es decir existe un incentivo perverso para que el Ejecutivo pueda rechazar un informe en el Consejo Nacional de Trabajo para evitar que sea unánime y así pueda el Ministerio determinar la remuneración mínima vital de forma unilateral desde el Congreso no podemos avalar y mucho menos consagrar la grave y lastimosa repetida conducta del Ejecutivo que constantemente está emitiendo decisiones sin consenso previo ignorando e incluso censurando al Consejo Nacional de Trabajo el cual a la fecha se encuentra desactivado justamente a causa de estas cuestionables conductas por parte del Ministerio por consiguiente le solicito a mis colegas congresistas que puedan votar en contra de esta iniciativa que no solamente es antitécnica sino que es peligrosa porque finalmente abre la puerta a la arbitrariedad política este congresista tiene la palabra el congresista Guerra García bueno parte muy buena parte de los argumentos que iba a señalar los ha señalado la congresista Tudela y quiero señalar un tema adicional respecto a considerar solamente la inflación la inflación es un fenómeno por el cual existe más dinero en una economía y la manera de tener una inflación es que exista menos dinero en esa economía por esa razón los bancos centrales suelen aumentar la tasa de interés para que se retenga el dinero y sacar pues circulante de la economía un proyecto de este tipo es echarle gasolina al fuego si estamos en un momento inflacionario quiera Dios que ese momento inflacionario no aumente y comience a aumentar la inflación y si utilizamos el único criterio que es la inflación vamos a meter más dinero en la economía y eso va a generar más inflación y no vamos a salir nunca de este tema pareciera que que no hemos aprendido la lección de la hiperinflación en nuestro país fuera de eso estoy de acuerdo con los criterios que ha señalado la congresista Tudela razón por la cual también le pedimos a los congresistas que en todo caso revisemos este proyecto en los términos en los que lo planteó el congresista Aragón y no se vote a favor de él gracias gracias congresista Guerra García tiene la palabra el congresista Riola este gracias presidenta los congresistas tenemos la obligación hacer respetar la constitución en ese sentido el artículo 2 de la constitución en su inciso 3 o perdón en 2 señala la igualdad que se tiene ante la ley de todos los peruanos independientemente de de origen de raza sexo idioma etcétera condición económica y de cualquier otra índole hablar de empleo público y hablar de empleo privado al final ambos son seres humanos y ambos sienten las mismas necesidades que el actual panorama y la actual situación económica desgraciadamente está conllevando a más pobreza en el país antes de la pandemia la gente que era pobre ahora es pobre extremo y la gente que era pobre extremo ahora muchos han desaparecido acá este antes de la pandemia el presupuesto de salud era ínfimo e irrisorio y todo el mundo criticaba y con la pandemia no le quedó a todos los gobiernos tanto de lo desarrollado como lo subdesarrollado sin tener que abrir el caño o y incrementar los presupuestos que no estaban contemplados para poder afrontar esta pandemia en ese sentido ni siquiera los mil veinticinco soles que es la actual remuneración mínima vital alcanza para afrontar el día a día de los hogares tanto para lo que vivienda salud alimentación etcétera etcétera yo en ese sentido independientemente de los paraceres y de las posiciones políticas y acá no hay ni derecha ni de izquierda porque ante la necesidad y la hambruna y los problemas que está pasando el ser humano acá no hay posiciones políticas hay un tema de equidad y de justicia para que a todos se nos trate por igual en ese sentido solamente me queda avalar y apoyar esta iniciativa el congresista de mi coleccionario Aragón independientemente del texto sustitutorio porque entiendo y comprendo que por medio hay seres humanos y la verdad sería justo que exista un solo criterio salarial para que en adelante la remuneración sea tan igual en el sector público con el privado lógicamente que el privado que va a decir pues lógicamente aquellos que defienden sí pero es que ellos tienen que tener un rol siempre de generación de utilidades para afrontar los incrementos salariales que no se pueden dar así porque sí igual pasaba en el gobierno aprista la inflación galopante era todos los meses y por más incremento que se hubiera dado a la postre no compensaba el alza incesante de los precios como está pasando hoy en día entonces en ese sentido presidenta es una más que nada una reflexión con mucho sentido humano por eso que yo voy a votar a favor de esta este proyecto gracias si congresista Alba tiene la palabra gracias presidenta bueno yo creo que es evidente que acá todos queremos que tanto los los trabajadores del sector privado como el sector público tengan una remuneración mínima vital con la que puedan vivir ¿no? y nosotros somos los primeros que no quisiéramos que haya discriminación evidentemente pero existe lo que se llama el Consejo Nacional del Trabajo que existe en el Ministerio del Trabajo y que ahí se ve la remuneración mínima vital para la actividad privada es distinto un trabajador del sector público con un trabajador del sector privado y cómo se manejan estos temas porque sabemos que en el sector público por lo menos nosotros como congresistas no podemos aprobar proyectos de ley de acuerdo al artículo 79 de la Constitución que roguen gasto al Estado y eso depende del presupuesto que tenga cada sector en ese momento entonces totalmente de acuerdo con los colegistas que me han antecedido y lo que dijo también el colegista Aragón creo que el proyecto sobre todo del colegista Aragón sea desnaturalizado me parece que debe tener un mayor análisis y revisar este texto sustitutorio para que no sea al final un proyecto de ley que se apruebe y que no entre en vigencia porque también podemos aprobar muchos proyectos de ley y al final son difíciles de aplicar y en el sector público no aplicarían el aumento que se quiere como remuneración mínima vital y nuevamente tenemos en contra la opinión tanto del Ministerio de Trabajo como del MEF porque estamos hablando del sector público y en el sector público nosotros como congresistas no podemos aprobar un proyecto de ley que tenga iniciativa de gasto y este sería un claro ejemplo de ello entonces mi sugerencia es que se vuelva a revisar que se haga un texto sustitutorio que sea más consciente de lo que queremos ver y hacer porque evidentemente aquí todos tenemos que ver lo mejor para los trabajadores de ambos sectores público y privado gracias gracias congresista para hacer algunas precisiones de todos modos sobre el proyecto que hemos expuesto sobre el predictamen si hay que mencionar que la equiparación del sector privado con el sector público a propuesta del congresista Aragón se recoge en el artículo 1 del texto que ha sido enviado a todos los congresistas voy a leerlo para precisarlo y que no se de alguna manera malinterprete el artículo 1 del predictamen dice aplicación de la RMB al sector público y privado toda persona con vínculo laboral del sector privado o público que cumpla con una jornada máxima legal tiene derecho a percibir como mínimo una remuneración mínima vital mensual ese es el artículo 1 por lo cual también esta comisión en este predictamen ha considerado que se busca eliminar la discriminación entre el sector público y privado que es el núcleo o el corazón de lo propuesto en el proyecto de ley 480 2021 del congresista Aragón Carreño en segundo lugar y para precisar y luego darle la palabra no sé si también querrá hacer uso de la palabra el congresista Montalvo es precisar que no se está relegando al Consejo Nacional de Trabajo pero que no se le puede tampoco dar el último voto a una decisión unilateral ya está ocurriendo en estos momentos que la remuneración mínima vital sale a través de decreto decreto que además pasa por el Ministerio de Trabajo y lo único que está haciendo este predictamen es poner ciertos criterios técnicos que incluyen al propio Consejo Nacional de Trabajo es más específicamente se habla de que tiene que ser un acuerdo por unanimidad para evitar esa unilateralidad y sujetar en todo caso a un solo espacio un tema que podría en todo caso finalmente nunca aprobarse y nunca tendríamos un incremento de la remuneración mínima vital cuando lo que se busca es que exista siempre y cuando los criterios técnicos lo permitan y en la medida en que los criterios técnicos lo permitan es por eso que este predictamen ha hecho esta unión y esta síntesis de ambos proyectos presentados en el predictamen que les hemos alcanzado no sé si el congresista también Montalvo autor del proyecto de ley 1588 quiera hacer alguna precisión bueno colegas congresistas solamente quiere decir lo que aquí no se está determinando la metodología para evaluar no sino estaríamos pues legislando iniciativa de gasto ¿no? eso tienen que entender por eso que es bueno de repente un texto susteditorio pero ya cuando llega al pleno entonces yo creo que colegas congresistas es importante apoyar este proyecto pero ya depende de cada uno de ustedes porque ustedes son los que deciden yo pienso que tengan en cuenta que se está determinando la metodología para evaluar muchas gracias presidenta gracias congresista ha pedido la palabra nuevamente me parece la congresista Tudela Gutiérrez y luego nuevamente el congresista Guerra García adelante sí gracias presidenta creo que es importante señalar que si se está abriendo la puerta a que el Ministerio de Trabajo pueda de manera unilateral hacer argumentos en la remuneración mínima vital nadie nega que efectivamente se da vía decreto supremo pero el procedimiento para poder llegar a ese decreto supremo incluye al Consejo Nacional de Trabajo el cual emite un informe que es vinculante para poder tomar esa decisión así funciona el día de hoy y basta con que exista un acuerdo en mayoría para que sea ese acuerdo vinculante y lo que está haciendo este proyecto de ley es exigir que el acuerdo sea adoptado por unanimidad lo cual genera un incentivo perverso para que basta que una persona no esté de acuerdo con la decisión adoptada por mayoría para que el Ministerio de Trabajo pueda tomar una decisión de manera unilateral entonces creo que es importante a través suyo aclararle a todos los congresistas presentes que si se está alterando el procedimiento para llegar a una decisión respecto al aumento de la remuneración mínima vital que abre la puerta a la arbitrariedad del Ministerio de Trabajo porque al exigir la unanimidad del acuerdo del Consejo de Trabajo en el fondo se está diciendo que el acuerdo no es vinculante porque claro probablemente nunca se llegue a un acuerdo unánime y existe el incentivo perverso para que el Ministerio a propósito no apoye la decisión con el fin de poder tomar la decisión de manera unilateral y eso es peligrosísimo además nuevamente en honor a la agarrada si se están estableciendo criterios taxativos para llegar al aumento de la remuneración mínima vital y esos criterios no cumplen con los criterios técnicos y así lo ha establecido el propio Ministerio de Trabajo de hecho nuevamente se está estableciendo como criterio la inflación general que no es un buen indicador para poder determinar el aumento de la remuneración mínima vital y actualmente se utiliza la tasa de inflación subidasante que es distinta se utiliza entre algunos de los criterios la tasa de crecimiento del PBI pero como ya señalé únicamente utilizar la tasa de crecimiento del PBI no es suficiente y cada vez ese indicador tiene más detractores lo que se utiliza para poder medir de manera técnica si corresponde o no corresponde un aumento en la remuneración mínima vital incluye la tasa de crecimiento del PBI pero también la tasa de desempleo la tasa de formalidad laboral el ratio entre la remuneración mínima vital y la remuneración promedio nacional la inflación subyacente y la productividad total de los factores de nuestra economía entonces nuevamente lo que se está planteando en este predicamen además de haber recibido las opiniones negativas tanto del Ministerio de Trabajo como del MEF como de la Cámara de Comercio de Lima no cumple con los criterios técnicos mínimos para poder llegar a una medición exacta de si corresponde o no corresponde un aumento en la remuneración mínima vital y abre la puerta a que el Ministerio de Trabajo en el futuro pueda tomar decisiones unánimes sin digamos pasar por el Consejo Nacional de Trabajo que es nuevamente el espacio en donde estas decisiones se tienen que consensuar lamentablemente el Ministerio de Trabajo ya ha demostrado que no está dispuesto a consensuar las propuestas y las políticas públicas que pretende aprobar y lo que se estaría haciendo con este proyecto en el fondo sería avalar y consagrar a nivel legal ese tipo de actitudes gracias sí para hacer una precisión y luego darle la palabra al resto de congresistas ya existe en la LOF en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo esa puerta la puerta ya está abierta de hecho no ha habido acuerdo creo que jamás para el tema del aumento de la remuneración mínima vital lo hace a través de la LOF el MTP entonces un poco para hablar de lo que sucede ya en la práctica por eso decimos que finalmente este proyecto de ley o este predictamen no afecta ese procedimiento que ya se usa tiene la palabra el congresista Guerra García gracias congresista me queda la duda de la incorporación del proyecto del congresista Aragón usted ha señalado que se ha tomado en cuenta pero de lo que yo recuerdo no son lo mismo creo que son proyectos bastante diferentes y creo que sería importante por lo menos pedirle al secretario técnico que nos dé un resumen en este momento nos envíe o que nos comente los grandes temas que tenía el proyecto o de repente pedirle al congresista Aragón eso porque creo que tienen poco que ver sí gracias congresista Guerra García creo que justo sobre ese tema ha pedido la palabra también el congresista Aragón que está en línea vamos a darle el uso de la palabra a quien es autor de ese proyecto de ley congresista Aragón está el congresista Luis Aragón Carreño en línea ha solicitado la palabra bien mientras tanto la siguiente persona en la lista es la congresista Vázquez Vela tiene la palabra la congresista Vázquez gracias presidenta saludo estas iniciativas legislativas del congresista Aragón porque creo que ya es momento de que la equivalencia del sueldo mínimo no se asuma como tal en el país los trabajadores necesitan tener una remuneración mínima vital de repente no tan tan numerosa sin embargo evitamos muchas veces la discriminación de los trabajadores y por eso invoco a los miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de que se vote a favor ese dictamen después de las explicaciones dadas de los compañeros miembros o autógrafos de esta ley gracias gracias congresista tiene la palabra el congresista Arriola no 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 pide la palabra la presidenta disculpe ha quedado su mano alzada entonces tiene la palabra el congresista Flores congresista Alex Flores adelante muchas gracias señorita presidente en realidad saludar a los autores de estos proyectos de ley que han dado origen al dictamen yo creo que es necesario primero que se pueda equiparar la remuneración mínima vital que se percibe en el sector privado con el sector público creo que eso en eso estamos de acuerdo todos igualmente también se hace necesario establecer la aplicación como bien dice el título del dictamen la periodicidad los criterios y el procedimiento para el para determinar la remuneración mínima vital yo creo que tenemos que ser conscientes que en nuestro país en la cual debe ser una de las remuneraciones mínimas vitales más bajas de toda Latinoamérica es necesario contar con una ley que pueda regir pueda normar esto de tal manera que se pueda ir incrementando periódicamente tal como manifiesta el dictamen igualmente presidente manifestar de que efectivamente para que no haya esa distorsión en el sector público propongo el siguiente texto sustitutorio en la fórmula legal para precisar en este caso el texto sustitutorio como disposición complementaria final para el caso de los trabajadores del sector público la determinación de la remuneración mínima vital surte efecto desde el primero de enero del año siguiente la justificación de este texto sustitutorio se debe a que tratándose del sector público el procedimiento para establecer la remuneración mínima vital debe corresponderse al inicio del año fiscal ya que necesita ser presupuestada antes de determinarse por medio de un decreto supremo como bien han manifestado a diferencia del sector privado en el que no habría ningún inconveniente para su implementación por lo que a efectos de no generar falsas expectativas en los trabajadores del sector público es necesario hacer esta precisión por lo tanto señorita presidente pido que se pueda incluir este texto sustitutorio haciendo esta precisión para los trabajadores del sector público muchas gracias de acuerdo congresista flores lo tomamos en cuenta tiene la palabra el congresista burgos adelante congresista estimada señora presidenta de la comisión de trabajo por medio de su por su intermedio a todos los colegas congresistas es para mí reconfortante ver que existen congresistas que se fijen en los problemas de la población más vulnerable nosotros yo les puedo mostrar que existen sueldos realmente miserables dentro del sistema de salud del ministerio de salud del ministerio inclusive de las entidades público-privadas como es salud donde los trabajadores las auxiliares de enfermería ganan menos de una remuneración mínima vital entonces yo les pregunto a todos mis colegas congresistas que a pesar que nosotros podríamos estar siendo remunerados moderadamente como congresistas de la república si alguien puede vivir con 900 soles y puede cubrir todas sus necesidades básicas por lo que saludo este predictamen que busca la igualdad la no discriminación sobre todo en una etapa en que el mundo a pesar que podemos estar de acuerdo o no o puede existir posiciones de la aparentemente izquierda o de la aparentemente derecha o podemos hablar históricamente del senado así como en el senado romano existía pues los nobles los patricios también existía los senadores del de la plebe y es por y es por ello que invoco más que todo que tenemos más que al final conciliar con el consejo nacional del trabajo o porque las medidas económicas a ultranza que se pueden dar o los indicadores como son la inflación u otros indicadores que existen que pueden ser valederos o no o técnicamente correctos el aumento de la remuneración mínima vital creo que nosotros somos legisladores y tenemos la posibilidad de actuar de acuerdo a la conciencia de que no se puede vivir con un sueldo mínimo vital tan exiguo para el sector público así que yo voy a apoyar el presente dictamen muchas gracias gracias congresista Burgos ha pedido la palabra también online el congresista Aragón se encuentra ahora sí congresista Aragón bien si no está conectado entonces vamos a ir cerrando las intervenciones y congresista Montalvo adelante presidenta yo pediría presidenta un cuarto intermedio presidenta por favor que me acepte el cuarto intermedio bien a pedido del congresista Montalvo entonces vamos a regresar a evaluación y recogiendo también la intervención del congresista Flores para agregar una disposición complementaria y consensuar con los actores de los proyectos de ley pasamos entonces el predictamen para una siguiente sesión sí congresista Guerra García en el mismo sentido quisiera añadir y subrayar que hay una opinión en contra del Consejo Nacional de Trabajo del MEF del Ministerio de Trabajo creo que las opiniones de estos organismos podríamos volver a tenerlas o por lo menos la opinión del MEF llamarlos invitarlos acá no estamos hablando de cualquier tema estamos hablando de un tema muy importante para los trabajadores pero también muy importante para la economía de nuestro país es decir creemos que hay que ponerle mucha importancia al tema y también tener la comparación con el proyecto del congresista Aragón lamentablemente no hemos podido escucharlo gracias bien gracias congresista para precisar no hay opinión del Consejo Nacional de Trabajo no hemos recibido negativa o positiva no se ha recibido se ha solicitado como lo he expuesto en el predictamento bien congresistas vamos entonces a aceptar el cuarto intermedio propuesto por el congresista Montalvo y vamos a cerrar la sesión con este último cuarto tema señores congresistas vamos a consultarles la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión si ningún señor congresista formula observación lo vamos a dar por aprobado ha sido aprobada la dispensa siendo entonces las seis con cincuenta y cuatro se da por concluida la sesión muchas gracias por su asistencia gracias 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 gracias